Buenas, mi nombre es Octavio Villa, gerente general de Fonfit de Colombia SEA. Somos una empresa de confección de hace 58 años, confeccionamos ropa interior femenina y pues esta pandemia, este COVID nos ha hecho ver el mundo de otras maneras y adaptarnos. Creo que la palabra importante es la adaptabilidad, el cambio. Pasamos de una empresa de hacer ropa interior a hacer mascarillas para la protección y de hacer brasieres de la más alta calidad a hacer prendas de protección o veroles y gracias al capital humano que tenemos, a nuestras empleadas, a nuestros confeccionistas, pudimos hacer esto y sacar productos de excelente calidad y cambiar. Ahora el área comercial también está buscando nuevos clientes, nuevos desafíos, pero no va a ser fácil y tenemos que adaptarnos y seguir buscando la colaboración de los, de empresas como Polsubsidio que nos ha ayudado, que nos ayuden con el capital humano y ver cómo seguimos adaptando y ver cómo salimos adelante de esta situación. Sabemos que va a cambiar, sabemos que el comercio va a cambiar, pero ahí estamos. Seguiremos y volveremos a nuestras raíces, a seguir fabricando y como les digo yo a todos los colaboradores de la fábrica, juntos podemos y de esta vamos a salir y vamos a salir fortalecidos. Gracias. Vigilado Supersubsidio